Los moradores de la comunidad La Florida, la mañana de este lunes, iniciaron una paralización pacífica, según lo expresaron, con el objetivo de mostrar su desacuerdo con el monto al que asciende la obra de compensación por la explotación de una plataforma petrolera 470 perteneciente a operaciones de Río Napo. Además, según el dirigente, nunca se socializó estos trabajos de extracción hidrocarburífera, de acuerdo a la normativa vigente. Indica de la misma manera que el monto sugerido por la estatal petrolera no obedece a las necesidades de la comunidad. Varios moradores expresaron su opinión al respecto. Más allá de un acuerdo al que podrían llegar, aún así, sus dudas persisten. Con imágenes de Gabriel Álvarez, Pablo Intriago, Coca Visión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!